Santo Espíritu, ven, lléname con tu presencia Ven, quebrántame, sumérgeme en tu presencia Estoy aquí, tal como soy, te entrego mi vida, toma el control Escúchame, no puedo más, se agotan mis fuerzas, ven, lléname Ven, lléname Santo Espíritu, ven, lléname con tu presencia Ven, quebrántame, sumérgeme en tu presencia Estoy aquí, tal como soy, te entrego mi vida, toma el control Escúchame, no puedo más, se agotan mis fuerzas, ven, lléname Ven, lléname Santo Espíritu, ven, lléname con tu presencia Ven, quebrántame, sumérgeme en 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 tu presencia Espíritu de Dios, en tu presencia Espíritu de Dios, en tu presencia